Bueno, vamos a ver ahora la animación entonces, lo que estamos viendo es que aquí, la altura de este de este cubo donde está la cosa acá ajá, aquí la posición si, o la altura lo que estoy diciendo, la estoy colocando igual a la variable que he llamado altura aux y ahora lo que voy a hacer es variar altura aux entre 0 y 15, le dije entre 0 y 10 pero voy a colocarlo entre 0 y 15 en pasos de 1 entonces va a variar así cuando le doy acá, correr entonces bueno, ahí tiene varía entre 0 y 1 aquí pudiéramos hacer esto un poco, digamos vamos a hacerlo cíclico con un bucle eso significa que va a llegar de 0 a 15 y después cuando termine vuelvo otra vez de 0 a 15 y así va 0 a 15 fíjense que salta 0 a 15, 0 a 15 ok pero también podemos hacer por ejemplo esto el pendulo que aquí lo que va a hacer es ir de 0 a 15 y después de 15 a 0 en paso de 1 entonces ahí va sube y baja ahí se ve gradualmente ok esto es una forma sencilla de hacer una animación lo único que esta forma en que assembly 4 hace la animación o permite variar algún parámetro lo hace de a uno por uno si yo quisiera variar la altura de este entonces de esta manera no lo puedo hacer bueno pero siempre hay forma yo lo que hice acá fue que bueno y coloque una variable que llame tiempo y entonces la altura si de los cubos en este caso va a ser una función de esa otra variable que llame tiempo y particularmente la coloque la altura como que fuera una función sinusoidal del tiempo entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer para este cubo si lo que le estoy diciendo fíjense que aquí en variables tengo dos dos parámetros si altura y tiempo lo puedo ver aquí pero lo mejor es más conveniente verlo acá en lo que llama en el objeto que se llama variables hay una que se llama altura un parámetro de altura y otro parámetro de tiempo aquí tiempo tiene vamos a colocar aquí por ahora cero si y lo que voy a hacer es animar esto así le voy a decir la ubicación en lugar de que sea la componente z directamente la altura voy a variarlo de manera sinusoidal entonces aquí lo voy a hacer con un parámetro cualquiera vamos a colocar aquí 15 si por el seno fíjense que lo que está aquí es la componente z de la posición por el seno aquí voy a colocar directamente el tiempo variables tiempo ok aquí no hay problema de incompatibilidad de unidades está bien eh asimble 4 lo hace asimble 4 no fricat asigna las variables de manera muy bien muy bueno vamos a seguir en el otro video para ver como se hace aquí vamos a terminar acá vamos a ver vamos a ver